Buenas tardes a todos. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, yo soy odontóloga y creo que somos pocos dentro de los 500 diputados junto con mi presidente, somos pocos los que dentro de 500 diputados. Así que por eso me interesa muchísimo este dictamen. La salud, entendida como un derecho humano reconocido a nivel nacional e internacional, no se limita a una área de cuidado, sino que existen múltiples especialidades. Cada cual encargada del cuidado y sanación de la misma. Ninguna es más importante que otra, ya que la salud con base de la vida humana es importante en todas sus aristas. Un sector de la salud que ha adquirido gran desarrollo en México y en el mundo es la odontología, que es la especialidad médica que se encarga de estudiar, tratar y prevenir las enfermedades típicas que padecen nuestros dientes. El desarrollo de la odontología se ha reflejado en el crecimiento de los centros de enseñanza donde se imparte esta disciplina. De las 12 facultades de odontología con las que contaba México en 1974, actualmente existen 120, lo cual resulta insuficiente si consideramos la carencia de especialistas certificados, pues de lo cerca de 100 mil profesionistas, menos del 10% cuentan con una acreditación por parte de un colegio de profesionistas. Según datos de la Asociación Dental Mexicana, se estima que se encuentran en activo cerca de 70 mil odontólogos, cifra nada despreciable, pero que a la luz de las necesidades del país resulta insuficiente. Toda vez que a cada uno de estos especialistas le corresponde un promedio de 1.571 pacientes. Esta cifra revela que aún no se ha dado a esta tarea médica la importancia que merece. Esto pese a que la buena salud bucal evita la existencia de otros padecimientos, muchos de ellos incluso de consecuencias fatales. Como odontóloga que soy, he vivido la gran experiencia de atender la salud bucal de muchas personas. El ser odontóloga me ha permitido conocer los problemas de salud de la gente y sus graves consecuencias. Conmemorar el Día del Odontólogo es una forma de difundir la relevancia del cuidado bucal en cada una de las personas. El presente dictamen debe incentivar a los tres niveles de gobierno para que difundan el trabajo de los especialistas en la materia y su trascendencia en nuestro país. El 9 de febrero ya es reconocido como el Día del Odontólogo en diversas naciones del mundo, por lo que el Congreso de la Unión también reconoce la labor que día a día llevamos a cabo los médicos dedicados a la salud bucal. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Con su permiso, señor presidente, y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.